Creo que me queda muy pequeña la camiseta que me regalaron Este está mejor Bueno amigos míos, ya estamos aquí a dos horas antes del partido Si ustedes vieron mi video anterior en donde nos fuimos a acompañarle al Deportivo Quito A la ciudad de Ambato, perdimos 2-1 Pero hoy es el día de la revancha, así que vamos a asistir al partido Aquí en la ciudad de Quito existen principalmente dos equipos Que es la Liga y el Deportivo Quito La Liga es algo así como el Real Madrid de la ciudad Tienen dinero y un equipo muy aburrido En cambio el Deportivo Quito es como el Atlético de Madrid Es decir, nosotros la sufrimos y siempre tenemos que salir de los peores momentos Así que es muy divertido la verdad ser hincha del Deportivo Quito Así que les invito a conocer para los que no son de acá de Ecuador Desde el balcón en donde me encuentro ahorita en un centro comercial Se puede ver una de las mejores calles de la ciudad Que es la República de El Salvador Y también tenemos vista al Estadio Olímpico Atahualpa Que es donde el Deportivo Quito juega Mientras esperamos, Katy se va a comer un desayuno casero ¡Gracias! 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 Justo al final del primer tiempo metimos un gol Otra cosa que no se pueden perder son los helados del estadio ¡Helado! Este es el mejor helado del mundo Si eres la academia del fútbol por eso nunca te dejaré ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres la academia del fútbol por eso nunca te dejaré Bueno amigos, ese fue el vlog del día de hoy espero que les haya gustado el video si les gustó no se olviden de suscribirse al canal y de darle like al video nos vemos en el próximo Chau!